Te hago un resumen, nosotros ya venimos el 3 de agosto con el cordón sanitario estricto, eso era únicamente actividades esenciales, tuvimos una semana prácticamente paralizado el pueblo, salvo de farmacia, a partir de la semana pasada, el día lunes de la semana pasada abrieron las industrias, luego el día miércoles abrieron servicios y profesiones liberales, siempre en horario restringido, y esta semana se nos permitió más flexibilidad el tema de supermercados, almacenes, en comercios en general también, se amplía un poco el horario, que no va más allá de las 17 horas, y también a partir del miércoles, el COE central autorizó dos horas de caminata que hemos dispuesto entre las 14 y las 16, caminatas individuales o grupos, y bares y restaurant también a partir del miércoles entre las 20 y las 24 horas, eso es lo que se ha flexibilizado hasta ahora, y bueno, estamos viendo de seguir, de esta manera, solicitar algunas otras actividades y flexibilizar algunos horarios, pero bueno, todo va a depender del comportamiento, como comunica, que los números sigan descendiendo y no se complique esta situación. ¡Gracias!